¿Cuál es su situación actual ahora mismo de Snowden en Rusia? Bueno, su situación actual es claro que Estados Unidos lo persigue. Si ahora lo detienen, espera como muchos años de prisión. Por eso se fue y está como refugiado en Rusia. Y estamos convencidos de que su estatus como refugiado va a continuar. No sé hasta cuándo, pero ahora, en los próximos uno, dos, tres años, no veo un cambio de la situación. Entonces, él se queda en Rusia. Los Estados Unidos continúan a perseguirlo. Pero esperamos que en algún momento se van a encontrar una solución.